El exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda, se entregó ante el CTI de la Fiscalía tras enterarse que en su contra pesaba una orden de captura por la presunta comisión de los delitos concierto para delinquir, peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Junto a él también comparecieron los excontratistas Antonio Arturo Amariz Ariza, Yesid Eduardo Marín Gutiérrez y Mireya Díaz Montenegro. Según se conoció, otros dos exfuncionarios están pendientes de comparecer ante las autoridades en las próximas horas, implicados en las mismas acciones punibles. La investigación se desprende de la celebración de un contrato en el año 2018 entre el municipio de Astrea y una fundación, cuyo fin era beneficiar a niños en condición de discapacidad de esa población. Tanto el exalcalde de Astrea como los procesados fueron remitidos a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía, donde fueron reseñados y en las próximas horas deberán comparecer ante un juez de control de garantías. De manera extraoficial, se conoció que sobre el ex burgo maestre existe una investigación por el contrato de suministros de insumos y servicios de mantenimiento, reparación, instalación y puesta en marcha del sistema de cloración en el acueducto de la casera municipal de Astrea y unos corregimientos de la población. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.